A todos nos llega el momento de hacer un trend en TikTok. Ahora fue el turno de Tatiana, quien mostró a un desconocido que la flechó mientras se hallaba a borde de un vehículo. En las imágenes, se observa a la reina de todos los niños, vestida con su característico vestuario de estrellas, enfocar a un desconocido policía de Pachuca Hidalgo. El oficial se percata de la situación y nervioso le comenta algo a otros desuniformados con los que se hallaba, quienes comienzan a sonreír y voltear a ver a Tatiana. El video que se viralizó en internet ya suma más de 250.000 me gusta y más de 10.000 comentarios entre los que se lee Ay, Tati no, tiene cara de que te va a mandar a terapia por muy buen tiempo. ¿El policía tipo me está viendo a mí? Ja ja ja, creo que se puso nervioso. Usuarios de redes sociales encontraron la cuenta de Alejandro Nogués, quien se sospecha es el supuesto crush de Tatiana. Sin embargo, este no ha respondido al video, pero sí publicó la imagen de una mujer uniformada, a la que agregó la descripción. Con esto les digo todo.